Todas las puntas receptores del país están abiertas, no hay una sola que haya permanecido cerrada. Tengo noticias de una donde hubo que abrir un candado y le pasaron semientas, pero que finalmente pudo abrirse. Todas las puntas del país están abiertas, ni una sola se quedó cerrada. Si no se hubiera abierto, si una no se hubiera abierto, en este momento ya no se podría abrir. Después de las 12, la punta que no haya abierto debe permanecer cerrada, pero no se ha dado ni un solo caso de esa naturaleza sobre la fórmula de Italia de la Ocensión. Para cumplir la información que dice el don Antonio, los primeros reportes que hacemos desde las 7 de la mañana es que nos reporten las puntas abiertas y recordemos que lo que hacen los miembros de mesa de primera entrada es volver a revisar el material electoral antes de empezar a recibir votos. Ese es el otro reporte. No tenemos un solo reporte de papeles de las faltantes en ninguna junta receptora de votos. Lo que puede suceder es que no todas las juntas receptoras de votos son de la misma cantidad de electores, tal vez por ahí puede haber alguna confusión. De todas formas, vamos a interesar un poco más, pero como les digo, Italia o cualquier otro lugar del país, los asesores cuando nos reportan que todas las juntas están abiertas, nos reportan que no hubo incidentes en la revisión de material electoral y hasta la fecha no tenemos ese reporte.